Música Música De un semental 109, del 17 el registro De un vientre 97, de Fulton Ranch el fierrito De Tampindash y Yesperry, de las pezuñas al pico Moro Prieto el cheque en blanco, de los gringos el refrán De los dueños constatarlo, los años bastan de edad De Chihuahua hasta los cuatro, el mal de los ejemplos Futuritino sañero, ganó el último del año Campeón en el mejor del norte, a los tres condecorado Es el chamal de la torre, es la esperanza a su establo Por tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!